Hola amigos, ¿cómo están? En este día maravilloso, espero que bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y en esta ocasión me voy a dar a la tarea de contestar los comentarios en los videos que he hecho acerca del matrimonio de la pastora T. Amigos y hermanos, quiero empezar a decir de que ya hace varios videos que he estado intentando despedirme de este canal por muchas razones, una de ellas ya las he explicado en mi página de Facebook, pero bueno, si ustedes no me siguen por allá les voy a decir, he sentido que no he estado haciendo nada importante ni aportando algo de valor a esta plataforma, a esta comunidad, entonces dije pues mejor me voy a despedir. Pero no he podido señores, yo he estado intentándole e intentándole y pienso que es porque tengo algunos pendientes en este canal. Y bueno, voy a hacer este video más que nada por amor a los amigos y a las personas que están empezando pues una relación con Dios y tienen ciertas dudas. Porque yo creo que los que ya estamos aquí, ya somos viejitos en el camino del Señor, pues ya deberíamos de tener como estos puntos claros. Pero bueno, voy a empezar a contestar los comentarios y quiero agregar que este video es sin intención de lastimar, de herir ni de ofender a nadie, es simplemente para aclarar puntos. Y también como dice la Biblia, ¿verdad? Cada quien haga según le dicte su conciencia, el que coma carne no juzga, el que no come carne y el que no come carne, pues tampoco desprecie al que coma carne. Bueno, esto tiene un sentido, ¿verdad? Es lógico, también Dios nos ha dado sentido común, nos ha dado una conciencia para evaluar las cosas a la luz de su palabra. Y bueno, sin más preámbulos, señores, vamos a comenzar. Bueno, amigos, quiero empezar por decirles como introducción que yo hice un par de videos acerca de la pastora Yesenia Ten y empecé a hablar desde, pues, su compromiso y todo eso porque es una pastora a la que yo he seguido, es una pastora de la que yo he aprendido mucho, ¿verdad? Entonces quise hacer estos videos. Pero ahorita en específico voy a hablar del video que está en mi canal que se llama Casamiento de la Pastora Yesenia Ten que dice la Biblia del divorcio. Ok, en este video hay 453 comentarios y vamos a empezar un tema muy recurrente o un punto que se toca mucho en este video, en los comentarios, es que sí se puede divorciar, pero que no te puedes volver a casar. Aquí voy a poner el comentario de Michelle Delgado. Dice Lucas 16, 18, ya puso todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Ok, vamos por partes. Primero, amigos y hermanos, el repudio y el divorcio en Israel eran dos cosas diferentes. No es lo mismo. Repudiar era en aquel tiempo de que la mujer hacía algo o el hombre incluso por cualquier cosa que no le gustaba, la podía ir a dejar a su casa. O sea, el hombre estaba enojado con la esposa y la podía dejar a su casa y a eso se le llamaba repudio. Pero la mujer no estaba divorciada. Estaba solamente repudiada. ¿Qué pasaba? Aquí había un problema muy grande y muy serio. Que el hombre podía dejarla repudiada un día, ir por ella y volverla a traer a su casa o podía dejarla repudiada por años. Y esa mujer era, pues, abandonada por un corazón cruel. Por un corazón cruel, lo vamos a decir con todas las letras porque así es. Por eso mismo Dios les dijo a los que lo estaban tentando por el corazón duro de ustedes, fue que se dio el divorcio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre no se divorciaba de la mujer y estaba repudiada, el que se casaba con ella, no estando divorciada, pecaba. Y el hombre que se volvía a casar con otra mujer, no estando divorciado de su esposo, pues adulteraba, pecaba. Estamos hablando del repudio. Y nosotros aquí en Deuteronomio, por aquí les voy a poner la foto, en el capítulo 24, versículo 1, dice, Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Cómo ven? ¿Ya habían leído esta parte? Aquí, si ustedes se van más adelante, están las leyes humanitarias. Todo esto se incluye en el capítulo 24 de Deuteronomio. Entonces, Dios hizo el fallo del divorcio en favor de la mujer, porque el repudio era muy cruel. El marido te abandonaba ahí, te quedabas ahí, casada, pero abandonada. Y entonces, si tú ibas y te casabas o te juntabas, sí estabas pecando. Pero media vez tuvieras el papelito en tu mano, dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Con esa carta de divorcio, la mujer es libre, libre, señores, de ir y casarse con otro hombre. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos se agarran de que en la palabra de Dios dice que Dios repudia el divorcio y es cierto. A Dios no le gusta. Dios no le gusta que se unan las personas y luego se separen. A veces hay hijos tanto tiempo con esa persona, pero por el duro corazón de los hombres que hacían eso en Israel, que repudiaban a la mujer, solo la repudiaban. Te abandono, pero no te doy tu carta de divorcio. Estás atada a mí de por vida. Esas mujeres se quedaban solas sin poder tener familias, o sea, en una soledad, porque ellos no podían hacer nada. Dios dijo, no, 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 no. Que estos mis hijos no se pasen, eh. Porque, perdónenme, pero hay hombres que se pasan. Agarran lo que les conviene de la escritura para hacer ellos sus maldades. A veces dicen, no, no te puedes divorciar. El hombre adulterando, el hombre pecando con otras mujeres, viene enferma a la esposa, muchas esposas hasta con sida, embarazadas, el bebé enfermo ya dentro del vientre, pero no te puedes divorciar. Y si te divorcias, te tienes que quedar sola. Dios mismo le dio esta ley a Moisés. Saliendo de la puerta, tú con tu carta de divorcio, tú eres libre de volverte a casar con otro hombre. Eres libre. Sigue diciendo, pero si la aborreciera este último, o sea, ella ya se casó con otro. Y le escribiera carta de divorcio, su segundo divorcio. O sea, si el otro tampoco la quiere, pues. Y la despidiera de su casa o si hubiera muerto el segundo marido. No podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida porque esa abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar. O sea, si el hombre ya se divorció de ti, si el hombre ya te sacó de su casa y se divorciaron, él no puede otra vez volver a venir a casarse contigo. Porque a Dios eso no le gusta. Y si Dios aborrece el divorcio, si Dios aborrece la separación, también aborrece que hayan hombres malévolos, duros de corazón, porque mismo Jesús se los dijo, el divorcio fue porque ustedes son duros de corazón. Por cualquier cosa, repudiaban a la mujer y la dejaban allí abandonada por cualquier cosa que no ameritaba. Entonces sucedió el divorcio. Es un fallo a favor de la mujer para que la mujer pueda rehacer su vida. Porque antes también en aquellos tiempos y más que nada en Israel, tampoco la mujer podía divorciarse o dejar al marido. O sea, ella decir, yo me voy a divorciar, sino que solo el hombre podía hacerlo o repudiarla. La mujer no podía decir, voy a repudiar al marido y me voy para mi casa. No podía. Y yo creo que por las enseñanzas y la cultura, ninguna mujer quería hacer eso. Las mujeres en Israel desde temprana edad, ellas están educadas para ser madres, para ser esposas. Esas son sus clases. Claro que el tiempo ha venido cambiando y las cosas van evolucionando con los días, con el tiempo, con la tecnología, con lo que ustedes quieran. Pero en esos tiempos así era. Entonces ninguna mujer quería ser abandonada, ser repudiada ni ser divorciada, señores. Y bueno, a partir de este punto se aclara lo que está diciendo todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Repudio y divorcio no es lo mismo. Miren, señores, otra cosa, otra cosa que yo creo como les dije al principio, hay que usar el sentido común si Dios nos dio inteligencia, puso en nuestro cerebro la capacidad de poder tomar decisiones. ¿De qué serviría que te divorces si no te puedes volver a casar? ¿De qué serviría? ¿De qué? Mejor te quedas casado y si el hombre, te sales del hombre para que no te mate porque hasta eso hay unos hombres golpeadores, señores, y perdónenme, pero el punto es aquí que estamos hablando de un divorcio que sucedió y que ha sido la pastora tan crucificada, ha sido de plano tan juzgada cuando ella no está pecando, cuando el que pecó fue su ex marido, cuando hizo su testimonio, cuando ella todo lo hizo a la luz, ella se casó, hizo fiesta, no anduvo haciendo las cosas escondidas, pero en estos tiempos, perdónenme, en estos tiempos es mejor una persona hipócrita que pasa al altar y por detrás está pecando, pero delante de la gente es un santo, delante de la gente la gente lo quiere tener en un altar idolatría, yo vi tantos mensajes, tantos textos, dándole hasta la razón al hombre y yo digo que bárbaros, hasta donde llegan, porque miren amigos yo les voy a decir una cosa, dice la Biblia Dios no puede ser burlado y Dios lo ve todo y todo lo juzga, a la mujer se le enseña que hay que perdonar, que hay que sujetarse al marido, pero que dice la Biblia, que el marido tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, Cristo murió por la iglesia, tu marido muere por ti, es que también hay una parte del hombre que él tiene que hacer, él tiene que amar a su esposa, que amarla, también Dios mandó al hombre a que ame a la esposa como Cristo, amó a la iglesia y se entregó por ella, entonces yo creo que está súper, súper claro y ya dejamos ese comentario de Michelle Delgado que ella citó Lucas 16 18 dice Michelle Barraza, bueno, puras Michelle es aquí, divorciarse sí, más no volverse a casar, yo creo que también queda claro que sí puedes volverte a casar, dice Yaira Florentino, bien casada Yesenia, al momento que el esposo falló, ella quedó libre, sí, porque también dice la Biblia que el divorcio se puede dar a causa de formicación y adulterio, sí puedes divorciarte, en eso yo creo que todos están de acuerdo, el chiste es que no puedes volver a casarte y yo digo entonces qué chiste tendría divorciarse, perdónenme amigos y hermanos más que nada pero Dios no hace nada sin sentido, Dios no hace nada porque sí, porque ya, porque chalala, no, el divorcio tiene un propósito, si no Dios no lo hubiera permitido, hubiera dicho pues nada más repúdiala, hay que se quede repudiada, que se muera de viejita anciana solita, porque algunos hombres egoístas eso quieren, no quieren a la mujer, ya no la quieren, la desprecian, pero tampoco quieren divorciarse de ella, quieren que ella esté abandonada, triste, en depresión, dice la Biblia que por eso Dios nos ha quitado el velo de luto y nos dio manto de alegría, Dios no quiere ver a una mujer en depresión, ahí humillada, es cierto, el hombre es la gloria de Dios y la mujer la gloria del hombre, pero el hombre le debe dar su lugar a la mujer y la mujer al hombre, ¿cómo no vas a ser sumisa a un hombre que te quiera? claro que vas a ser sumisa a un hombre que te quiera, que te ame, claro que sí, y la Biblia dice que Dios creó a la mujer para ayuda del hombre, entonces tú le ayudas al hombre en lo que puedes, pero no es justo que venga el hombre y esté como un hacha, ¿no? agarren un hacha y empiécenla a pegar a un tronco, agárrenlo y empiécenla a pegar, el tronco, ese árbol se va a caer señores, se va a caer, se va a doblegar, Dios es justo y el divorcio fue a favor de la mujer para que la mujer fuera libre y pudiera rehacer su vida, pudiera tener familia, pudiera tener una vida feliz y plena aquí en la tierra porque Dios dejó la unión entre un hombre y una mujer, pero si tú estás fastidiando a tu esposa con adulterios, con mentiras, con malos tratos, si tú no eres un hombre sabio porque dice la Biblia que el que no provee para su casa no es sabio, el hombre que no provee, perdónenme señores pero lean esa parte también, no es sabio, entonces si tú por no trabajar y no proveer para tu casa tienes a tu casa en miseria, también Dios lo va a demandar de ti porque dice la Biblia que a un Dios que es Dios trabaja y algunos hombrecitos no quieren trabajar, perdónenme y no quieren proveer para su casa, la economía en un matrimonio es tan importante, hay que ver bien las razones y para dónde vamos en esta cuestión, el matrimonio es sagrado, pero Dios va a demandar de las dos partes lo que le toca lo que a ti te corresponde como mujer en el matrimonio si tú estás cumpliendo con eso pero los hombres no se van a escapar no, 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 hermanos, perdónenme, no van a escapar, Dios les va a preguntar si proveyeron para su casa, si amaron a su mujer, si fueron fieles, no es nomás, no es nomás, ok, vamos con otro, con otro comentario, dice, ahora resulta que el divorcio es lícito, qué mal testimonio, si su ex le fue infiel, ¿por qué ella salió casándose y él no? Dice Lidia Ruth 45, yo no sé, yo hasta no le encuentro sentido a este, este texto, perdónenme, amigos y hermanos, pero yo lo estaba leyendo y me dio, me provocó un poco de risa, dice, ahora resulta que el divorcio es lícito, si es lícito, es lícito, ya lo vimos, en dónde cabe el divorcio, y por qué se hizo el divorcio, por qué Dios lo permitió, por qué, hubo una causa, no es que Dios dijo, divorciense, ni es el fin tampoco, nadie, yo creo que está buscando ese momento, nadie está buscando eso, nadie quiere eso en su vida ni en su matrimonio, pero por causa del corazón duro, y en este caso, sí, específicamente el corazón duro de los hombres, de los hombres, porque en ese tiempo solo ellos podían divorciarse, dice, qué mal testimonio, si su ex le fue infiel, por qué ella salió casándose, y él no, no sé mamita, yo no sé, tal vez porque él no quería divorciarse, quería tener así a la pastora Yesenia Ten, y seguir adulterando con una y con otra mujer, pero, no divorciarse, pero adulterar, ya tú sabes, adulterar, la pastora Ten se divorció, y se casó con otro, y eso es legal, eso es legal, respaldado por la palabra, ok, dice, León Muralles, yo lo que, dice, yo, yo lo que sí sé que cada quien va a dar cuentas de sus propios hechos un día, y Dios va a juzgarnos, gracias a Dios, exacto, exacto, eso sí es cierto, dice, Incrase Energy, estas, llamando a rebeldía, estas, ¿quiénes estas? Porque aquí en este canal soy única, solo soy yo, no tengo a nadie aquí conmigo, no señores, no se está llamando a rebeldía, se está aclarando un punto, porque miren amigos y hermanos, esto pasa bastante en la iglesia, esto pasa bastante en el cristianismo, y es triste, que viene alguien, Dios lo levanta, Dios lo usa, Dios bendice a muchas personas a través de esa persona que él ha levantado, y viene el enemigo contra esa persona, le tumba, le tira, y pasa algo, como sucedió con la pastora Yesenia, lo de su divorcio, y todo el mundo listo con su piedra, todo el mundo atacar, todo el mundo a subajarla, todo el mundo a tratarla de lo peor, porque yo he visto tantas cosas como la han tratado, perdónenme, de ramera, la han tratado, vergüenza da, hasta vergüenza da que entre nosotros que nos decimos hermanos, seamos así, cuando a muchas personas, Dios, Dios, nos ha bendecido a través de la pastora Yesenia, y Dios, nos ha bendecido a través de muchos ministros, pero digo yo, como para atacar, como para señalar con nuestro dedo, si estamos ahí dispuestos, si estamos ahí bien al tiro, como dijéramos en México, bien al tirante, se dice, pues estás ahí, esperando, esperando que alguien caiga para dejarle también ir una pedrada, y nadie se levanta a decir, Dios me bendijo a través de esta persona, y esta persona está actuando según, según derecho, según justicia, la misma que Dios dictó, no está actuando fuera de la Biblia, en cambio, el marido que hizo y deshizo, a él lo ponen como santo, así está hoy revuelta la cosa, yo no sé si porque ella es mujer, yo no sé si porque el hombre es hombre, yo no sé porque hasta eso, aquí en el cristianismo hay mucho machismo, miren amigos, si yo les puedo hablar así, y hablo con tanta seguridad, porque mi madre fue pastora, y yo vi muchas cosas, ella fue pastora, y no es fácil para una mujer ejercer un pastorado, no es fácil, pero yo te digo una cosa, como decía mi madre, muchas mujeres ahorita están en el ministerio, están siendo pastoras, Dios las está levantando, porque muchos hombres están sentados, y que dice la palabra, que si nosotros estamos sentados y no hablamos de Dios, de Jesús, las mismas piedras hablarán, si tu hombre está sentado ahí, si no quieres predicar, si no quieres ejercer un ministerio, si no quieres, Dios va a levantar a una mujer, y luego como que no te va a gustar, y luego, pero la mujer no tiene que ejercer, porque hasta bíblicos se vuelven, yo creo que ni oran, ni ayunan, ni nada, pero a la mera hora buscan cómo, con la palabra, contender, la palabra no es para contienda, no es, y bueno, por eso señores, yo decidí hacer estos videos, porque yo fui bendecida por la, por palabra que vino de parte de Dios a través de la pastora Yesenia, yo fui bendecida, y no solo soy yo, son muchas mujeres que han sido bendecidas, y por qué Dios levanta ministerios así, porque muchas mujeres estamos en el hoyo, entonces Dios ocupa un vehículo que llega hasta donde estamos, porque a veces un hombre nos puede predicar, pero él es hombre, si, el Espíritu Santo está ahí, entiende todo perfectamente, pero si yo estoy ahogándome en el mar, Dios no va a mandar un tractor, Dios no va a mandar una camioneta cuatro por cuatro a sacarme al mar, porque el vehículo no entra en el mar, el vehículo es para la tierra, Dios me va a mandar una lancha, un barco, hasta un cayuco, cayuco le decimos allá del puerto, son esas, esas lanchitas con remo, como canoas con remo, cayuco, porque yo estoy en el agua, porque yo estoy en el mar, entonces Dios te manda el vehículo, Dios usa el vehículo necesario para poderte alcanzar, Dios en su gran misericordia, entonces, Yesenia ha sido un vehículo usado por Dios para alcanzar a muchas mujeres, que hemos pasado diferentes procesos, y decimos, bueno, a mí me pasó esto, tal vez Dios no está conmigo ni me escucha, ahí viene Dios a demostrártelo, que a sus grandes siervos, que a los que están en un ministerio constante, les vienen muchas dificultades, y Dios sigue con ellos, no es que Dios no responda a tus oraciones, es que a veces es necesario pasar por diferentes circunstancias, miren amigos, y ya no voy a seguir leyendo más comentarios, tal vez haga otro video, pero ya este se alargó bastante, quiero decirles que a mí me alegra mucho en el corazón, de verdad, me alegra, me llena de paz, de gozo, y le doy gloria a Dios por esto, que hay gente de verdad que Dios la levanta, para que Dios mismo sea glorificado, porque no les importa lo que diga la gente, no les importa que vengan todos con sus piedras a juzgarlos, hasta maldecirlos, porque maldecirlos no es nada más decir maldito, es decir mal, que digas mal de tu hermano, lo estás maldiciendo, Dios dice no maldigáis, bendice, pero a estas personitas que Dios levanta no les importa, que el mundo se les voltee, que los traten así, que los traten allá, ellos saben lo que están haciendo, y me alegra que la pastora y esa niatensa haya vuelto a cazar, y haya tirado la casa por la ventana, como decimos en México, haya hecho su fiesta, su party, alegre, haya danzado, que Dios le haya devuelto otra vez el gozo de estar en un matrimonio, me alegra tanto que lo haya hecho, ella ya tenía la aprobación por la palabra, pero Dios se lo confirmó por el espíritu, y ella lo hizo, no le importó lo que diga el mundo, en este sentido señores, en este camino del evangelio del cristianismo, lo que importa es lo que diga Dios, de que te sirve que digan, que hubieran dicho ay la pastora Yesen es una santa, ya se hizo viejita, no se volvió a casar, y que allá atrás hubiera estado fornicando, adulterando allá atrás, escondidito, pero nadie lo sabe, no, y allá, aleluya, en el altar como santa, porque así pasan, y así quiere la gente, la gente quiere santos, la gente quiere ídolos, no se equivoquen señores, el que hace las cosas en oculto, es para que nadie se entere de que sus obras están mal, pero el que lo hace a la luz, es porque sus obras son buenas y no teme, no teme que todo el mundo se dé cuenta, pero algunos prefirieran que ella estuviera como está su marido, como estuvo él, perdónenme, que atrás del altar él estaba pecando, y dice, ay el santo, el reverendo, el pastor, oh, cuando viene una mujer, hace las cosas como deben ser, luchó, esperó, dejó todo, buscó a ese hombre, ese hombre no quiso, duro de corazón, una piedra, una piedra, ese hombre no quiso, fueron años, no fueron meses señores, entonces ella lo hizo bien, se divorció y se casó, con su papelito en mano, con su papelito en mano, como dice la Biblia, es que me encanta a mí que las cosas sean claras, las cosas sean claras, y le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá a su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, no se equivoquen hermanos, no se equivoquen hermanas, no justo que tú seas esclavo o que seas esclava de un matrimonio que te está tosigando, que está llevando a tu casa pecado, con otras mujeres allá afuera, con otros hombres, el matrimonio es santo y se respeta, aún así, el hombre siendo un conocedor de la palabra, porque el hombre el ex marido de la pastora Yesenia Ten es pastor viejo, viejo, él enseñó muchas cosas a la pastora Yesenia Ten, él siendo un conocedor pecó en el altar, la pastora Yesenia Ten lo perdonó, lo perdonó, lo perdonó, y él no quiso, no quiso restablecer su matrimonio, él ya no quiso, estas leyes son leyes judías, leyes hebreas, la pastora Yesenia Ten no está en Israel, porque allá el hombre te tenía que dar la carta de divorcio en tu mano, aquí la pastora Yesenia Ten le pidió a él el divorcio y él no quiso darlo, pero ella se podía divorciar, porque ella vive en esos países latinos, ella no es israelita, perdón, no es y pues la ley del país en que estás, esa ley te rige y esa ley, la misma ley que te rige y te juzga también te respalda y se estás actuando conforme a derecho, tú vas con las puertas abiertas, bueno amigos y hermanos perdónenme que pues ya no leí más comentarios pero yo creo que fue lo esencial y por ahí hay un enlace de un maestro que estudia también en las leyes hebreas y todo eso ahí se los voy a dejar en la descripción de este video y yo hice este video amigos porque de veras Dios me estaba obligando a hacerlo pendiente pendiente con este video y tantos comentarios muchos de ellos muy ofensivos hacia mi persona hacia la pastora Yesenia Tem y yo les digo yo me traté de despedir de este canal pero yo creo que tenía esto pendiente y tengo otros pendientes en este canal pero yo creo que voy a salir de estos pendientes y ya cerrar ciclo cerrar el círculo y que sea lo que Dios quiera si me despido de este canal o no ahora si les quiero decir yo hice este video con el permiso de Dios porque yo me puse en oración para hacerlo porque en serio no es para no es para yo soy muy apasionada pero tampoco es que quiera estar peleando pero discúlpenme yo así hablo así hablo un poco como fuerte pero no estoy enojada estoy apasionada y discúlpenme si alguno lo ofendí no fue mi intención sino que llevemos las cosas en oración y a la luz de la palabra y que sea Dios mismo el que nos guíe Dios mismo el que nos ilumine porque pues Dios es el que debe regir en nuestra vida y bueno que Dios los bendiga tal vez haga otra otra parte porque son muchos comentarios entonces tal vez haga otra parte no sé espero esos comentarios este video lo iba a dejar con los comentarios desactivados pero van a estar activados van a estar activados realmente yo estaba hasta cansada de los comentarios de este video anterior porque como les digo muy ofensivos pero bueno yo no sé todo se hace a conciencia y tú bien si tú vienes a representar aquí a Dios debes de ser digno también en tus palabras no venir con el hecho de querer crucificar de querer golpear lastimar porque ese no es el punto también si tú vienes hablando groseramente y según tú vienes hablando en favor de Dios de la verdad de la luz de la justicia y del amor yo creo que no caben ahí no caben ahí las groserías no caben ahí los insultos pero bueno todo es a conciencia que Dios eleve nuestra conciencia que Dios nos ayuda y bueno señores sin nada más que decir me despido de ustedes deseándoles lo mejor y nos vemos por aquí si Dios quiere en un próximo video bendiciones les doy les doy les doy les doy